Indio Mare el Vencedor Indio Mare el Vencedor Canto a Mikey Eieieie Asi voy el camino, la verdad y la vida La música Nadie llega al padre, viene por medio de él El soprano, Indio Mare el Vencedor Te invito a que Next to 7 Consigas la vida Y bájate tu muerte Sin tomar el vencedor Como...